Bienvenidos todos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos y todas a esta presentación del libro sobre el libro que se llama Teoría Crítica desde las Américas, que es un volumen colectivo con varios autores y la autora sobre el tema, bueno, que indica el título. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a escuchar a los presentadores. No sé, no nos quedamos ahorita bien en qué orden. ¿Quién quiere empezar los presentadores? ¿Quieres tú empezar, Mauricio? ¿Te parece bien? Sí, con todo gusto, como ustedes quieran. Le doy la palabra al doctor Mauricio Pilatosky. Muchas gracias, Mauricio, por aceptar la invitación. Entonces, adelante. ¿Cuánto tiempo tenemos cada uno? ¿Cuánto tiempo? ¿Tú cuántas, qué dices, Paloma? ¿Cuánto tiempo le podríamos dar a cada uno? ¿Tú qué tienes experiencia en este congreso? No sé, unos 15 minutos, tal vez, para... Sí, creo que estaría bien. Ah, muy bien. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias a los organizadores, en particular a mi amigo Estefan por invitarme. Ya es la segunda vez que presento este libro. Ya soy presentador reincidente. Eso también me lleva, además de agradecer a disculparme, porque, pues, si algunos estuvieron la vez pasada, pues, voy a repetir parte de lo que dije. No puedo ser demasiado original. Entonces, una disculpa. Otra disculpa es porque este tipo de libros, cuando son libros colectivos, plantean una dificultad en la presentación, porque uno, en tan poco tiempo, pues, no puede hacer un resumen de cada uno de los trabajos. Es injusto, porque sería un resumen demasiado acartonado. Entonces, no voy a hablar de cada uno de los trabajos, sino, en la medida de lo posible, voy a invitar a los que se interesen a leer este libro, a partir del título, ¿no? Porque cuando uno ve un libro, lo primero que le llama a uno la atención es el título, ¿no? Teoría crítica desde las Américas. Entonces, bueno, teoría crítica, a los que estamos en filosofía o en otras áreas del pensamiento, nos hace referencia. Lo que surge de repente algo extraño es que es esto desde las Américas. Y luego, cuando uno ve el índice y ve los nombres de los autores, y se pone uno a ver también las nacionalidades, ve uno la diversidad, tanto por los apellidos como por los países. Es una especie de mosaico de pensadores, de pensadoras de todos lados, pero se insiste que es desde las Américas. Y ahí es donde yo quisiera abrir un poco la reflexión, invitar a la reflexión, con respecto a lo que fue la teoría crítica y lo que sigue siendo las nuevas expresiones de la teoría crítica. Y centrarme en un punto, para no ocupar demasiado el tiempo, hay un punto que caracteriza a la teoría crítica desde su surgimiento. Y son los pensadores que la integraron en la primera escuela de Frankfurt, como saben todos ustedes, estuvieron Adorno, Horkheimer y Benjamin. Y ellos a su vez, muy influidos por el pensamiento de Marx y varios marxistas, por el psicoanálisis, Freud y los psicoanalistas, y varios autores interesantes en la literatura, por ejemplo Kafka. La influencia de Kafka en Benjamin es determinante, dicho por el mismo Benjamin. ¿Y qué es lo que de alguna forma caracteriza? Acabo de aventar unos nombres, cinco o seis nombres. ¿Qué es lo que los caracteriza a todos? En primera instancia uno diría, son judíos. Pero en un segundo momento, dice judíos. ¿Por qué judíos? Ninguno de ellos era creyente. Es más, varios de ellos eran declaradamente ateos. No se identificaban con el judaísmo desde un punto de vista tradicional, la mayoría de ellos no. Entonces eran críticos. Sin embargo, seguimos diciendo que son judíos. Y aquí es donde me quiero detener. ¿Qué es lo que caracteriza a estos pensadores y a los que lo siguieron? Porque después, con los siguientes grupos de pensadores de la teoría crítica, vuelve a suceder algo similar. Por un lado, parecemos identificarlos, no a todos, pero a la mayoría con el judaísmo. Se identifican con el marxismo y con el psicoanálisis y con ciertos literatos judíos, pero que a su vez no son judíos. Aquí lo que habría que detenemos es a entender desde el punto de vista materialista, porque todos ellos eran materialistas, que finalmente a todos estos pensadores, escritores, autores científicos, como en el caso de Freud y de Einstein, lo que los caracterizaba era su exclusión. Fueron todos ellos excluidos de un universo mayoritariamente cristiano, de esta ilustración tramposa, de esta ilustración mentirosa, que se decía y que se sigue diciendo laica o universal, cuando finalmente es y sigue siendo una ilustración cristiana, donde ellos, por un lado, no fueron recibidos por ser judíos, pero por otro lado, ellos ya habían roto, ya se habían separado de la tradición judía religiosa. Ellos sí eran, finalmente, profundamente ilustrados en el término hebreo de azcarrar, masquilín. Eran personas que ya no continuaban con una tradición religiosa, aunque seguían, continuaban con una tradición de lectores y de estudiosos y de críticos. Ellos, en ese sentido, se podría decir que estaban absolutamente excluidos, excluidos del entorno ilustrado cristiano y también excluidos del mundo tradicional judío. Ya no pertenecían a la colectividad judía mayoritariamente y eran fuertes críticos del pensamiento judío, de la tradición y de la religión judía. Esto, ¿por qué es importante resaltar? ¿Y qué tiene que ver con el libro que estamos presentando? Porque la posición crítica, desde el punto de vista materialista, no tiene que ver ni con un espíritu, ni con una influencia religiosa, ni siquiera con una capacidad muy elaborada, o una lucidez racional, sino con un posicionamiento social, un posicionamiento cultural, en el que son todos ellos obligados a repensarse como individuos, a repensarse como colectivo, porque en los parámetros culturales y sociales existentes, ellos ya no tenían cabida. Por supuesto que el holocausto, Auschwitz, la Shoah, plantean una fórmula radical. Adorno, Horkheimer, tienen que partir hacia Estados Unidos. Benjamin finalmente trata de pasar la frontera, se quitan la vida porque no lo dejan pasar. Freud apenas consigue el salvoconducto para poder irse a Inglaterra y morir ahí. Bueno, haría una lista enorme. La idea, la materialidad de la exclusión en Auschwitz, lo que hace es llevar al límite lo que estuvo presente en Europa todo el tiempo. Y es esta idea de que para los judíos no había lugar, no había lugar y no había derecho a vivir. Regreso al punto de la teoría crítica. Esto lleva a todos ellos a buscar una, a reflexionar sobre lo que los llevó a esa situación y a pensar sobre alguna posibilidad de convivencia distinta. Bueno, esto es con respecto al germen y al desarrollo de la teoría crítica. Ahora vengo a América. Por supuesto, por supuesto que lo primero que pensamos cuando hablamos desde las Américas es que varios de ellos finalmente se erradicaron en Estados Unidos. Algunos regresaron a Europa, algunos no. Pero que desde América presentaron una opción distinta. Pero yo quisiera invitar a ser todavía más creativos en ese sentido y pensar que en este continente, y quiero pensar en todo el continente, finalmente continente producto del colonialismo, continente que siempre está en referencia y en una referencia y en una resistencia con respecto a Europa. El pensamiento también se encuentra en esa tensión constante. En esa tensión constante con respecto al parámetro europeo que califica y descalifica desde allá la manera de entendernos nosotros acá. y desde ese punto de vista plantear una teoría crítica desde las Américas es muy consecuente con la manera en la que surge la teoría crítica. Quiere decir en pensarnos desde ese margen, desde esa exclusión de la condición, por supuesto, individual y material, pero también la exclusión del pensamiento. Nada más los últimos comentarios de los impresentables de Vox o del PP, por ejemplo. Esta visita de Calderón a España y todos los comentarios con respecto a las culturas de este lado dan pauta para entender a lo que me refiero. a esta idea de tener nosotros como pensador, como pensantes en castellano pensar qué significa fíjense ya estoy cayendo en un juego, ¿no? pero reflexionar críticamente sobre la elaboración de un pensamiento en castellano cuando nos están cobrando la factura quiere decir debemos dar las gracias debemos dar las gracias porque nos han regalado una lengua y lo digo con toda la ironía del mundo para poder pensar pero visto en una segunda parte y retomando a Derrida todo el lenguaje que viene de afuera es un lenguaje colonial una teoría crítica desde las Américas tendría en este sentido un significado profundo y es cómo elaborar un pensamiento crítico desde un lenguaje que por definición coloniza cómo de alguna forma separarnos de las propias palabras palabras que estamos emitiendo cómo mantener una distancia con respecto al lenguaje que pronunciamos y en ese sentido yo invito a todos los que les llame la atención el título que recojan este libro porque los ensayos que parecen que hablan de cosas distintas si uno los va viendo con cuidado entran en esta dinámica en la idea de repensar la identidad propia la construcción de las identificaciones desde un espacio que es de exclusión porque así se plantea el lenguaje porque así se plantea de alguna forma la estructura cultural yo quisiera quedarme ahí creo que ya tomé bastante tiempo felicitar a todos los autores no los voy a mencionar a todos pero una felicitación y por supuesto al coordinador tanto del libro como de este simposio y agradeciendo nuevamente que me haya invitado a participar gracias muchas gracias Mauricio por tus palabras por tu presentación del libro entonces vamos a seguir no sé quién quiere seguir Paloma o Carla alguna de las dos tiene una preferencia no sé no bueno entonces tal vez Paloma no la maestra Paloma Sierra Ruiz entonces adelante si quieres dar tus palabras Paloma muchas gracias por aceptar la invitación hola Estefan hola a todos buenas tardes primero pues gracias a ti por invitarme a presentar este libro que creo que plantea algo fundamental para las personas que nos dedicamos a pensar o a hacer teoría de manera profesional también poniéndole muchísimas comillas y muchísima ironía a esto y es bueno la invitación a situarnos en un discurso que que reconoce a la hegemonía de la modernidad como algo terrorífico yo creo que efectivamente como decía Mauricio es un libro muy difícil de presentar porque todos los artículos son muy diferentes pero yo creo que hay algo que los une y que es esa esa negatividad de reacción ante la modernidad hegemónica hay temas además que son yo creo que muy muy importantes de pensar y de discutir a partir de la herencia que efectivamente trajeron Adorno y Horheimer a este continente americano pero creo que también a esa herencia que ha sido muy nutrida por las problemáticas y por las experiencias del resto del continente que no solamente este fue es Estados Unidos sino del resto del continente relacionado pues con el encuentro de esta modernidad hegemónica yo creo que tanto la escuela de Frankfurt Benjamin y todos y todas sus allegadas que regularmente también son muy olvidadas empezaron desde sus lugares a a criticar y a reaccionar la violencia de la hegemonía moderna y creo que cuando se migraron para acá Adorno y Horheimer se dieron cuenta de de otra forma de otro encuentro muy 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 violento que a lo mejor ellos no conocían en Europa y creo que ese encuentro bueno pues tiene bastante o América Latina en general tiene una una experiencia bastante larga con ese encuentro violento entonces yo siento que que son temas los que unen a este libro pues de de crítica de reacción de una invitación política a tomar una postura teórica pero también una postura revolucionaria los temas que les decía que a mí me parecen fundamentales son por ejemplo el racismo contemporáneo el sexismo la islamofobia ¿no? toda esta diversidad que la hegemonía ha intentado aplastar de maneras terroríficas entonces yo creo que cada autor y cada autora que escriba en este libro se posiciona negativamente frente a esa hegemonía moderna y eso es algo que que en estos tiempos es muy importante no solamente por una cuestión de corrección política sino una por una cuestión incluso hasta de dignificación de la vida que tenemos ¿no? quería hablar de eso también quería hablar de cómo es importante sumar a todas estas posturas de la teoría crítica tradicional aunque a lo mejor se escuche medio raro esto de la tradicional pero bueno a lo mejor de la que emana directamente de la escuela de Frankfurt cómo es importante enriquecer esa herencia con discursos críticos también nacidos de una reflexión teórica en otros lugares del mundo ¿no? y en otros lugares situados fuera de Occidente entonces me voy a permitir también sumar a estos a esta teoría crítica desde las Américas otras formas de pensar que yo creo que han ayudado muchísimo pues a repeler voy a decir otra vez ¿no? a repeler el horror del cual se dieron cuenta muy pronto Adorno y Jorge Jaime y Benjamin todas las personas que estuvieron cerca de ellos para pensar entonces yo creo que me gustaría dejar también aquí una invitación a que reflexionemos sobre esta herencia intelectual y a que precisamente la sigamos o la nutramos de nuestra reflexión teórica constante por las nuevas experiencias situadas que tenemos contemporáneamente ¿no? no únicamente una relectura constante de los autores bastiones ¿no? de Adorno de Jorge y qué dijo exactamente cada uno sino que realmente nos dejemos atravesar estando en las Américas por sus críticas sus argumentos muy punzantes y muchas veces dolorosos para ver qué podemos hacer con el horror que tenemos de frente ¿no? como creo que era también su intención entonces pues eso es una invitación a que lo lean y pues creo que sería todo muchas gracias muchas gracias Paloma y perdón un rato no estuve pero es que se me fue la final internet discúlpeme si se dio cuenta muchas gracias por tus palabras que después voy a ver la grabación entonces muchas gracias entonces seguimos con los comentarios de la doctora Carla Sánchez Félix adelante Carla muchas gracias por aceptar la invitación adelante pues muchas gracias a ti Estefan por la invitación también me da mucho gusto estar con Mauricio con Paloma con todos ustedes ¿no? y bueno voy a seguir un poco la línea de Mauricio ¿no? en el sentido de voy a empezar pidiendo disculpas la primera y no solo una Mauricio sino dos dos disculpas ¿no? la primera porque este digo yo lo que intenté hacer es un resumen ¿no? de todos estos artículos intenté encontrar un hilo conductor ¿no? que es cierto ¿no? yo espero eludir esto que tú mencionabas ¿no? que es el acartonamiento y por otro lado ¿no? también quiero eludir el reducir ¿no? cada uno de estos textos a lo que voy a decir y con esto me gustaría más invitarlos ¿no? a que cada uno de ustedes pueda profundizar ¿no? en la lectura de estos textos y la segunda disculpa ¿no? es porque voy a leer lo que escribí escribí una serie de notas entonces bueno pues voy a tener que leerlo ¿no? no me dio tiempo así como de preparado del todo bien pero bueno entonces lo que comento ¿no? este libro como ya lo mencionaron ustedes pues es una compilación ¿no? de diez ensayos ¿no? que son completamente distintos tienen diferentes aristas pero ¿no? me parece que todos ellos aportan reflexiones para el desarrollo de una teoría crítica desde las Américas la cual en su carácter de crítica atiende a las limitaciones teórico y prácticas del proyecto inicial del grupo de la teoría crítica iniciado en los años 30 del siglo 20 es decir de la filosofía desarrollada por Adorno Jorge Jaima Marcus Neumann Lubental e incluso Alfred Schmidt aunque ustedes saben bueno Alfred Schmidt está considerado por los historiadores de la teoría crítica ¿no? como dentro de esta tercera generación sin embargo ¿no? digamos me parece que como lo ha dicho muchas veces Stefan Alfred Schmidt recupera más planteamientos del proyecto de la primera generación de la teoría crítica bueno y en este sentido ¿no? está estos textos ¿no? dije que están recuperando ¿no? este sentido de la crítica ¿no? de la teoría crítica porque también van a revisar las conceptualizaciones de su tradición histórica comprenden me parece también ampliamente las formas de dominación y en su intento por incidir en el análisis de la sociedad discuten con otras tradiciones filosóficas y exponen sus inquietudes desde su experiencia sensible con el fin de desarrollar posibilidades concretas para la emancipación ¿no? entonces bueno a continuación voy a recuperar un par de tesis importantes de cada uno de los autores ¿no? como ya dije y tratar de relacionarnos ¿no? para ver en qué sentido se está hablando entonces de esta teoría crítica desde las Américas ¿no? entonces como punto de partida ¿no? podemos situar ¿no? este sentido inquisidor y de sospecha del ensayo de Arnold que está titulado la evolución de la teoría crítica como resultado de su inevitable crisis de identidad ¿no? y también el de Paulina ¿no? que lleva por título la construcción prepóstera de la teoría crítica de acuerdo a su lugar de enunciación ambos ¿no? lanzan la pregunta de si es posible hablar de una o varias teorías críticas de la sociedad si se trata de uno o distintos proyectos y cuestionan la legitimidad de una sola teoría crítica aún más me parece que Arnold concuerda con Stefan en la importancia del proyecto crítico de la primera generación de la teoría crítica y en la necesidad de superar su limitante es decir el eurocentrismo ¿no? Continuando con este punto ¿no? Arnold observa con sorpresa que a pesar de que los miembros de la escuela de Frankfurt se exiliaron en Estados Unidos en los años en que la segregación el sexismo y otras formas y manifestaciones de la supremacía blanca eran evidentes no prestaron suficiente atención a estos temas ni a las luchas de aquel entonces en contra del racismo la homofobia la destrucción del medio ambiente ni se manifestaron en contra de ello incluso a partir de esas reflexiones pienso que sería interesante echarle nuevamente un ojo a los estudios realizados por Adorno Levinson Prunswick y Sandoff sobre la personalidad autoritaria sobre todo porque las encuestas realizadas a los ciudadanos americanos durante la posguerra sobre lo que pensaban habían leído en los periódicos y las revistas para dar cuenta de su nivelación de la potencialidad fascista dejaban ver una puntuación mayor en la discriminación racial que en la escala F es importante notar aquí que el eurocentrismo de la teoría crítica dejó de lado la esclavitud y el dominio aún más los historiadores de la teoría crítica también eurocentristas han dejado de lado o no han prestado la suficiente atención a los planteamientos filosóficos de Angela Davis Arnold subraya la importancia de la teoría crítica como crítica de la economía política al mismo tiempo que observa una limitación en su efectividad esto es la teoría crítica acierta en la comprensión de las fuentes de la dominación la alienación la explotación la desubjetividad en tanto explora los mecanismos sociales políticos económicos culturales y psicológicos que bloquean la realización de la humanidad pero le falta por revisar las luchas humanas concretas que buscan la emancipación ante ello Arnold piensa que el concepto de la nueva sensibilidad de Marcuse puede ayudar a superar el eurocentrismo de la teoría crítica tradicional no es casual que otra autora de este libro Gercana en su ensayo La dimensión estética en el pensamiento de Adorno y Marcuse centre también sus reflexiones en las tesis principales de estos dos autores en esta dirección Stefan señala la necesidad de revisar los planteamientos teóricos de la primera generación de la teoría crítica desde las Américas pero con este apelativo Stefan es muy cuidadoso para no ceder a una interpretación extravagante o folclórica de esta tradición teórica entiende desde las Américas como la expresión más congruente del planteamiento original y el posicionamiento histórico de cada integrante se trata nos dice de la urgencia por retomar el proyecto de una teoría crítica de la sociedad pero esta vez desde las Américas y yo agregaría desde nuestra historia es conveniente crear herramientas para analizar comprender y refuncionalizar las contradicciones sociales Stefan en su ensayo Walter Benjamin y la no resistencia antifascista se detienen a analizar cómo la teoría crítica reaccionó intelectualmente ante el genocidio especialmente Walter Benjamin para quien la falta de una resistencia de las izquierdas se debió un error de la teoría a una falsa concepción de la historia y del tiempo pues las izquierdas de aquel entonces creyeron en el mito del progreso es decir que las mismas condiciones sociales contradictorias llevarían al colapso al fascismo y solo era necesario esperar a que se diera del mismo modo las izquierdas rindieron culto al mito de la democracia cuando observa Stefan la democracia limitada a la toma de las decisiones por un consenso mayoritario en función de un bien común ejerció un papel fundamental en la aceptación del fascismo esto es democráticamente el partido nazi ganó las elecciones por la gente porque la gente creía que su política era la correcta así que la izquierda no ejerció resistencia porque de hacerlo se hubiera colocado en contra de la democracia estas observaciones de Stefan me parecen que realmente aportan elementos para desarrollar un análisis de la emancipación desde la enajenación de la modernidad capitalista sin resbalar en el mito del progreso en el ensayo de Irina Yasemi la teoría del carácter autoritario se muestra también una postura crítica ante el mito de la democracia desde la producción capitalista el vínculo perverso que se teje entre la conciencia democrática y la conciencia fascista ambas en realidad no se han opuesto por ello ella lanza una pregunta que parece medular que es justo esta cómo se predispuso la sociedad a una propaganda fascista en consonancia con la conciencia democrática entonces Yasemi siguiendo de cerca los planteamientos de Adorno va a analizar cómo este carácter autoritario como sujeto potencialmente fascista se fortalece desde el pensamiento filosófico es decir con este proyecto de alcanzar la mayoría de edad que es heredero o que instaura la ilustración desde la formación familiar y escolar al enaltecer los valores de la obediencia y el sometimiento desde la regulación del comportamiento cotidiano cuando se enaltece la fortaleza la dureza el control de las pulsiones el postergar los deseos espontáneos y censurar los impulsos aspectos que paulatinamente van reduciendo la razón a su función instrumental dejando de lado la empatía por los otros reduciéndolos a su mínima expresión al grado de cosas predisponiendo hacia la gente a participar a los crímenes sistemáticos de violencia y me parece que entre este ensayo y el ensayo de Agatha otra de las autoras que lleva por título antisemitismo e islamofobia una aproximación desde la teoría crítica puede tejerse un vínculo bastante interesante pues Agatha a partir de herramientas conceptuales de la teoría crítica estudia el antisemitismo y lo contrasta con la islamofobia el trabajo de Dinora de dialéctica desencadenada y acción social en el pensamiento de Raya Dunayevska confrontaciones con Herod Macuse y Teodor Adorno contribuye también a visibilizar la importancia de otra pensadora pocas veces estudiada o tomada en serio como Raya Dunayevska a quien desde la lectura de Dinora se le debe rescatar su propuesta de la dialéctica desencadenada en confrontación con la dialéctica negativa y la dialéctica asignada con Marcuse y en esta recuperación de autores que han contribuido en el proyecto de la teoría crítica es de subrayar también el ensayo que hace Fernando que justo lleva por título Eduardo Gans un jigeriano judío europeo republicano como precursor de la teoría crítica y finalmente el libro termina con dos ensayos sobre dos filósofos dos filósofos más representativos del marxismo crítico que es Bolívar Echeverría y Adolfo Sánchez Vázquez a los cuales Estefan ha trabajado mucho en ellos pero aquí Gallo es otro autor que participa en esta compilación del libro y escribe un ensayo que se llama Adolfo Sánchez Vázquez del exilio como categoría existencial a la defensa de la utopía y la crítica de la postmodernidad donde Gallo se va a acercar al pensador español mexicano desde su experiencia del exilio y la va a entender como una categoría existencial mientras que Marco se va a profundizar en los planteamientos de Bolívar Echeverría en este ensayo que lleva por título Cultura y Valor de Uso los aportes de Bolívar Echeverría lo que va a hacer ahí Marco va a rescatar digamos este concepto importante de Bolívar que es la transnaturalización Marco va a subrayar que se debe entender la transnaturalización con este doble sentido que es entender la reproducción natural social y al mismo tiempo cultural y político también este punto me parece de suma importancia porque justo me parece que se suscribe también como uno de los principales nódulos de este libro que es profundizar filosóficamente en las posibilidades de emancipación desde el proceso de transnaturalización antes que optar por lecturas ingenuas o idealistas que apelan que al apelar a la autonomía política enaltecen la organización desde las relaciones sociales capitalistas eso sería como mi breve presentación y para que invitarlos también a revisar este texto con todos sus matices gracias sí muchas gracias Carla por tu presentación y tus comentarios muchas gracias a los tres me hizo muy interesante entonces no sé hay preguntas aquí del público que está aquí en el zoom o no sé los que están al cargo de la página de facebook hay preguntas allá o si no díganme aquí mismo si quieren decir algo yo no sé si yo se lo canado del libro pero si hay preguntas o comentarios del público es mejor que yo hable nadie quiere decir nada no parece que no verdad los que quien controla ahorita lo de facebook no hay preguntas en facebook gracias bueno tal vez entonces haga yo un pequeño comentario como comentador si no hay comentario o ustedes quieren comentar algo sobre los tres sobre los otros comentaristas no o si no bueno si 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 quieren hacerlo todo el rato háganlo entonces tal vez haga un pequeño comentario también como coordinador el libro es un poco el resultado de varios discusiones eventos discusiones etcétera que había hicimos ya una selección según nosotros muy cuidadosa de muy pocos textos de los que estuvimos a la mano y que se habían digamos mandado justo tratando de presentar algo de este debate que hay creo en méxico y en otros países de américa latina para construir una teoría crítica desde las américas no yo creo como varios de ustedes de los tres presentadores presentadores dijeron creo que no solamente porque históricamente vienen aquí los autores originales me refiero sobre todo a eeuu aunque from que en fase inicial también estaba con ellos él vino a cuenavaca pero bueno después se alejó y macu se dio una conferencia o dos en tijuana y también una en la unam pero digamos sobre todo su relación ha sido más que con américa latina o con méxico o con eeuu pero si vinieron a las américas pero aparte de eso creo yo que hoy en día ya no hay tan buenas condiciones en europa para ser teoría crítica sobre todo lo sé de alemania y de ausa digamos los países de habla alemana donde realmente hay una política masiva de exclusión hacia personas que piensan en estos términos no hay algunos y hay incluso gente muy buena pero no tienen ni uno solo de ellos tiene una plaza en la universidad una plaza de tiempo completo o algo por el estilo hay algunos que dan una clase que ahí otra allá pero hay una política sistemática y tengo dos amigos que se les dijo directamente en procesos de selección para plazas eso aquí no queremos la teoría crítica hay dos habermasianos pero desde mi punto de vista es otra cosa pero la teoría crítica en sentido estricto de la palabra ya no existe en la universidad existe en círculos privados hay una revista muy buena que se llama Zeitgeist for Criticism de Eurica es una revista para la teoría crítica que hace un trabajo muy bueno etcétera pero en ese sentido también creo desde mi punto de vista y tampoco hay condiciones óptimas en las Américas pero de todas mis personas que el control ideológico aquí es un poco menos es diferente también lo hay pero no es tan clavado con los marxistas en general y con los de teoría crítica en específico por razones históricas que ahorita no quiero meterme demasiado también tiene que ver con el hecho que en México creo que se considera las creo que se le da un poco menos importancia social a las universidades esto suena un poco feo lo que estoy diciendo pero digamos creo también hay menos control porque no se considera tanto un espacio de élite a lo mejor lo ha sido antes de 68 pero mientras en Europa todavía es mucho esta idea de la universidad donde un lugar hay un lugar donde se crea el pensamiento del futuro de un país etcétera también pues se lo controlan más mientras en México siento yo que una cierta un cierto vale madrismo en el buen sentido y en el mal sentido que no se da tanta importancia la universidad que tiene la ventaja que tampoco hay tanto control lo que quiero decir no es una cosa glorificante que estoy diciendo que todo sea perfecto en México no es el punto pero creo que sí hay condiciones mejores para trabajar estos temas y creo que hay que aprovechar eso y también en Brasil a pesar de Bolsonaro y todas esas cosas y no es para minimizar el problema que significa este señor pero de todos modos sigue habiendo discusiones muy interesantes en diferentes universidades del Brasil incluso en este simposio hay varios participantes que vienen de ahí etcétera en Ecuador etcétera en Argentina entonces ese es un punto que creo que es importante resaltar y así es como la cosa digamos práctica la cosa más teórica sería creo que aquí si hay un espíritu más parecido a lo que está presentando la teoría crítica creo que en la vida cotidiana de América Latina hay todavía más sospecha o intuición o no sé o actitud cotidiana que se opone un poco a lo aplastante que es la actual forma ideológica hay algo en el chat perdón en el chat es una pregunta mira sí verdad la voy a leer alguien quien la podría leer yo la leo voy a leerla y ayer porque no la dices en voz alta tu pregunta mira antes que yo hable demasiado me gusta más que haya discusión adelante y ayer con tu comentario o pregunta bueno mi pregunta es en relación a esta polémica en torno a la continuidad de la teoría crítica en las denominadas segunda y tercera generación hasta donde puedo entender pues mis lecturas que han se han basado sobre todo en la denominada primera generación que no sé qué tan adecuado sea el término de los miembros fundadores del Instituto de Investigaciones Sociales Walter Benjamin y Jorge Heimer Adorno Marcuse Fromm cuál sería si es que la hay la continuidad de estos de esta supuesta segunda y tercera generación como decía desde mi perspectiva lo que caracterizaría a esta a estos primeros autores o autores fundadores del Instituto de Investigaciones Sociales es una crítica radical del capitalismo en relación con el fascismo que sería como la expresión abierta del capitalismo a diferencia de estas ideas democráticas que pretenden oponer fascismo y democracia y francismo y en ese sentido salvar al capitalismo me parece que estos autores desde su crítica al capitalismo evidencian la relación directa que existe entre capitalismo y fascismo ¿no? entonces desde lo que he leído que no es todo por supuesto y quizá ni tampoco sea la mayor parte estos autores sobre todo lo que hacen es evidenciar las dinámicas y procesos del capitalismo en su expresión más radicalmente abierta ¿no? que sería el fascismo y desde esa perspectiva también lo poco que he leído en relación a Habermas o Founet pues desde mi punto de vista no tienen gran cosa que ver ¿no? y ya como un plus ¿no? si les da tiempo y tienen ganas pues hablar un poquito de la posibilidad o las posibilidades de que esta crítica radical del capitalismo que identifico en esos primeros autores pudo tener una continuidad y que tanta con Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar ¿no? también lo que he leído de ellos me parece que si se vincula a pesar de este espacio de que pues ni es Frankfurt ni bueno si es marxismo pero no es un marxismo reconocido desde occidente ¿no? sino una teoría minoritaria ¿no? entonces pues bueno mi pregunta sería básicamente serían básicamente esas dos primero ¿cuáles serían las posibilidades de continuidad de la denominada primera generación las otras en la escuela de Frankfurt y si hay rupturas ¿en qué consisten estas rupturas desde su perspectiva? y por último ¿cuál podría ser la continuidad que podría haber entre esos primeros autores de la teoría crítica y Bolívar Eche el pensamiento de Bolívar Echeverría y Sánchez Vaz gracias si no tal vez a lo mejor los tres o las tres presento presento es quien contesta pero rápido tal vez me gustaría hacer una precisión a lo que dijiste yair estoy de acuerdo con la radicalidad que es mucho mayor en Hawke, Madon o Macu o Benio etcétera Neumann y todos esos autores pero creo también no solamente es la crítica hacia el capitalismo claro lo es ¿no? es la herencia marxista que tienen y es muy importante pero es más ¿no? es más amplia amplifican la crítica y es también una crítica occidente en general para llamarlo así o también a la ingenuidad con la cual se festeja incluyendo también la izquierda la razón y su supuesta capacidad de mejorar todo de golpe ¿no? y esta esta tendencia autodestructiva que existe en el proceso racionalizador del mundo se subestima ¿no? en en muchas proyectos políticas insisto incluyendo también grandes partes de la izquierda y creo que ahí también ellos se van sobre esto no solamente es la crítica del capitalismo sino también la crítica de formas ideológicas que son van más allá de algo meramente capitalista están ahí ubicados estoy de acuerdo pero insisto aún gente anticapitalista puede participar en este problema ¿no? digamos es para mí hasta el día hoy un poco un enigma porque la izquierda europea prácticamente no se hizo nada salvo algunas pocas excepciones no hicieron prácticamente nada en cuanto a las deportaciones de judíos hay una excepción que son los ferrocarrilleros de ámsterdam de los tranvías que hacen una huelga de un día para frenar las deportaciones de judíos y eso es lo más radical que se ha hecho y digo qué bueno qué bueno que han hecho pues ha sido un día en ámsterdam en una sola ciudad los ferrocarrilleros de los tranvías es lo único así como resistencia abierta es la única que había en la izquierda europea luego había actos más de clandestinos pero tampoco han sido muy masivos y entonces si es como una cosa en verdad creo que la izquierda europea claro la izquierda no hizo la holocaust es obvio digamos a distinguir por supuesto fue la extrema derecha pero de todos la izquierda tampoco se opuso de manera tajante esto hay que decir del partido para hablar de la izquierda poco menos radical la social democracia alemana ellos de plano incluso antes de ser prohibido sacaron de su comité central a todos los judíos había varios judíos alemanes en el comité central del partido social demócrata alemán y todos fueron excluidos por decisión del propio partido social demócrata esto no fue en los nazis fue en ellos mismos no y etcétera le podría dar lista larísima de ejemplos de este tipo les queda por supuesto insisto no se puede comparar no es mi punto con los nazis pero la resistencia que deberían haber realizado no la realizan salvo algunas excepciones si las había no pero han sido realmente excepciones muy pocas increíblemente pocas y creo que es la gran pregunta por qué por qué pasa eso y no no es tanto por miedo etcétera yo creo que es algo peor también influye en miedo cosas así o qué pero es peor no yo creo que la verdad hay una cierta no sé cómo llamada complicidad es muy fuerte pero una cierta ingenuidad en festejar como dije la razón y sus bondades y como bien demuestra la delicta de la ilustración o también otros textos las bondades de la ilustración siempre van a la una homogenización y la homogenización no puede con los grupos que se perciben como supuestamente minoritarios y el gran más grande y el más importante y el más peligroso desde el punto de vista de los homogenizantes han sido los judíos y tal no sé si son todavía pero han sido y siguen siendo en gran medida todavía hasta el día de hoy entonces yo creo que la izquierda subestimó este problema y ha sido en ese sentido insisto salvo las excepciones honrables y muy importantes que ha habido ha sido no la oposición que uno esperaba que podrían haber sido y yo creo en ese sentido ya iría un paso más que tú yo diría sí es el capitalismo pero además es algo más amplio es no es un pensamiento muy fuerte en occidente donde se cree que la razón lo va a resolver todo y la izquierda participa hasta el día de hoy en este pensamiento que es obviamente erróneo y esto no es un discurso postmoderno no es el punto ni antirracional pero esa dialéctica como lo llaman a Oca Madonna de la ilustración creo que sí la plantean muy bien estos autores y estoy de acuerdo contigo y ahí Java Más y Honneth y toda esta gente nunca tiene el nivel de radicalidad en esta crítica ni la anticatorista es cierto pero tampoco en la otra lo que quiero decir no son muy de izquierda es cierto pero el problema principal es que ni siquiera es ese que se medio derechizaron incluso Honneth políticamente es un poco más de izquierda que Java Más pero en lo personal filosóficamente prefiero a Java Más porque por lo menos es un poco más decididamente antifascista aunque políticamente está más lejano de mi postura que la de Honneth Honneth es más de izquierda pero Honneth es más ingenuo en esta cuestión entonces lo que quiere decir son como dos temas por supuesto es que es antifascista esto de acuerdo que es lo correcto pero creo que no es suficiente pero bueno perdón nada más quería precisar el punto una de las presentadoras quiere contestar con lo que dijo Jair ah Paloma tú le metaste la mano perdón no lo vi adelante no vi tu mano no te preocupes Estefán este sí me gustaría recoger las preguntas de Jair y contestarlas un poco a partir de mi experiencia leyendo el libro primero yo creo que tendríamos que hacer una diferencia entre esta herencia generacional de los intelectuales reconocidos que estudiaron o que de alguna manera tienen así como un un hilo conductor en su formación con los formadores de la escuela de Frankfurt ¿no? como como Habermas y también o sea hacer esa diferencia y reconocer la herencia que no ha sido reconocida creo que uno de los artículos del libro nos podría ayudar mucho a eso bueno lo menciono porque es el que se me viene a la mente y que lo dice además de manera explícita y es el de Arnold donde nos comparte que luchadoras y teóricas críticas tan radicales como Angela Davis tuvieron una formación con adorno entonces yo creo que que a lo mejor esta tipificación generacional tendríamos que expandirla no solamente a los intelectuales reconocidos que se formaron en Frankfurt con ellos sino a las semillas que el pensamiento de la teoría crítica ha ido dejando a lo largo de su pues de su existencia ¿no? y de ahí entonces también respondería la cuestión de la continuidad que preguntabas creo que hay una continuidad radical como lo precisabas ¿no? en esta radical oposición al fascismo y a considerar la condición humana que tendría que hacerle frente en Adorno y en Horkheimer pero en herederas como Angela Davis ¿no? que regularmente no reconocemos y creo que lo que está sucediendo en América Latina tal vez no en la academia pero en otras lecturas al margen de ella tendría que ver también con estas posturas radicales completamente anticapitalistas y antifascistas porque creo que a lo que nos estamos enfrentando justo ahora si es con un con un fascismo ¿no? con una postura fascista de eliminar todo aquello que sea diverso entonces yo creo que hay una continuidad de la teoría crítica pero tal vez no no académicamente tal vez no la podríamos reconocer yo creo que la academia le debe mucho el estudio a esas otras personas no reconocidas herederas de la teoría crítica y que son herederas en el sentido de la radicalidad y de también su intención revolucional eso era lo que quería decir muchas gracias Paloma y Mauricio también levantó la mano adelante Mauricio si yo quisiera contribuir haciendo hincapié en que lo lo que caracteriza la teoría crítica y lo que les dio la fuerza no es la temática Yair es que creo que hay que tener mucho cuidado porque si nos vamos por la temática nos perdemos lo que caracteriza la teoría crítica en parte lo señaló Stefan en la dialéctica ilustración pero no solo es señalar la complicidad entre el pensamiento y la barbarie cómo es que el pensamiento se vuelve un instrumento para la opresión y para el totalitarismo y ahí está la trampa porque creemos que porque nos declaramos feministas anticapitalistas porque nos sumamos a una serie de discursos con eso estamos ofreciendo una resistencia pues no el lenguaje tiene la capacidad por eso es colonizador porque nos el mismo lenguaje nos atrapa en esta falsa en esta falsa sensación de que estamos en un posicionamiento crítico entonces ¿dónde está la continuidad? no hay que seguirla por la temática ahí nos perdemos sino por la capacidad crítica quiere decir el desdoblamiento del lenguaje ubicar en qué sentido el lenguaje se vuelve cómplice de la barbarie eso es lo más difícil que hay es lo más difícil que hay pero esa es la gran contribución de la teoría crítica y de ahí es donde podríamos ver cuando de repente hay una ruptura o cuando hay una renuncia ¿no? claro que es muy difícil detectar pero ahí lo complejo y lo interesante de los pensadores de la teoría crítica y por eso es que suman al marxismo y al psicoanálisis cosa que nos cuesta mucho trabajo porque nos quedamos en el aspecto objetivo que sería el materialismo o en la introspección psíquica y no entendemos que hay una relación entre los dos campos que ellos entendieron muy bien pero ese es todo un reto yo y nada más perdón ¿puedo mencionar algo? me gustó mucho lo que dijo Mauricio y creo que yo nada más le agregaría esto de que lo que hacen estos pensadores es ver este problema que incluye el pensamiento y la barbarie desde un punto de vista dialéctico que justo eso es lo que digamos de alguna forma lo enriquece porque necesitamos ver los matices de justo de todas estas contradicciones como incluso participamos de ellas las reproducimos y claro el gran reto es justo bueno como encontramos como una especie de camino donde se pueda vivir de una mejor manera y ese es el reto que de alguna manera yo creo que si lo propone o lo empieza es esbozar de una manera un poco más enriquecedora y profunda Bolívar Echeverría por un lado y Sánchez Vázquez a mí me gusta mucho esta tesis esta idea que tiene Bolívar Echeverría y que dice es que es necesario construir una teoría de la revolución desde la enajenación justo yo creo que lleva esta tesis principal de los de la teoría crítica que es decir ver estos dos porque generalmente cuando se habla de esta necesidad de emancipar de emanciparse de realizarse humanamente como que se deja de lado este aspecto dialéctico este aspecto de las contradicciones y se pasa con una respuesta muy sencilla hay que organizarnos ¿no? sí pero ¿cómo se hace? ¿no? desde dentro de la enajenación desde dentro de las contradicciones de la sociedad capitalista ¿no? Pónganos eso Sí, muchas gracias Carla no sé Aureliano tiene cara de querer decir algo ¿es cierto? no es que no conozco a mí tus cagas Aureliano este desgraciadamente tenía la presentación de otro libro al mismo tiempo y casi pues me perdí prácticamente todo los últimos diez minutos estuve aquí pero bueno es lo malo de estos congresos ¿no? tenía una presentación de otro libro yo era ahí presentador entonces no no estuve aquí pero bueno ya los veré en el youtube y ya les haré las críticas pertinentes porque de seguro se las merecen pero bueno en todo caso felicidades por el libro ¿no? a mí es cierto ahorita si alguien más habla iba a diseñarle el libro y con su portada igual voy por ahí espérame un segundo se van a ver cuidado aquí está no vayas no vayas ah tú lo tienes gracias daniele yo también lo tengo está editado ¿cómo se llama? el purúa la portada es de Sofía Rodríguez Fernández y si el purúa lo publicaron en coerición con la Universidad Autónoma de Querétaro entonces si alguien lo quiere comprar debería ya estar en circulación desde hace unos meses no estoy seguro Daniel le dice bueno quién sabe ahorita estoy de sabático no pude checarlo personalmente pero bueno insistan si les interesa insistan a purúa ¿alguien más quiere decir todavía algo? porque esto termina oficialmente ahora ¿verdad? es muy estricto eso del fin ustedes que saben de eso bueno ahorita es la hora de la comida mañana va a haber otra presentación del libro en el mismo simposio a la misma hora en el mismo link de un libro que se llama El discreto encanto de la modernidad también están invitados ahí a asistir y por supuesto están invitados a asistir ahorita en las sesiones de la tarde que se retoman a las cuatro ¿verdad? si estoy bien así o no noteado o no noteado entonces nadie quiere decir todas esas palabras finales de los presentadores o alguien más ¿no? cerrar con tus palabras Estefan es que creo que va muy bien con lo que hemos dicho hoy ¿no? dices acá en teoría crítica sin Frankfurt la teoría crítica de la escuela de Frankfurt ha muerto reconocer este hecho es la primera condición para poder ser capaz de retomar su proyecto único en algún momento Sí mucha gente no le gusta esta frase pero qué bueno que a ti te gusta pero sí sí o sí es que como dije hace rato yo creo que sí hay que reconocer no hay condiciones todavía en día para hacerte una crítica aquí creo un poquito bueno me refiero a las Américas creo un poco más pero en verdad no hay porque esto es algo que siempre se olvida la teoría crítica por un lado por supuesto es esta parte del fascismo la crítica al fascismo al nacionalsocialismo el genocidio todo eso es importantísimo pero al mismo tiempo también son los años 20 esta situación casi revolucionaria bueno en México revolucionaria la Unión Soviética en Rusia revolucionaria en otros países casi revolucionaria que por supuesto no la revolución el intento de la revolución de Múnich en el cual participó Marcuse con sus armas recién regresando de la primera guerra mundial como soldado alemán entonces sí hay también una situación revolucionaria en la cual empieza a desarrollarse la teoría crítica es algo que tampoco hay que olvidar se mueve en ese doble contexto del fascismo por un lado y la situación revolucionaria o cuasi revolucionaria muy poco antes meses antes prácticamente entonces yo creo que estamos tal vez más lejos del fascismo que ellos espero no lo sé esperemos que sí pero seguramente estamos mucho más lejos de la situación revolucionaria eso seguro no estamos en una situación muy 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 meramética muy cerrada donde los más radicales están con AMLO digamos o tal vez con los zapatistas o tal vez si hay algunos grupos feministas que hay todavía algunas luchas si las hay tampoco quiero negarlo pero si son muy marginalizados las luchas un poco a la izquierda me refiero hablando de México de Morena las luchas que hay que bueno que las hay no quiero ahorita minimizarlas sería un crimen pero de todos hay que reconocer que son marginalizadas todas esas luchas sean los indígenas sean las mujeres sean otros grupos ecologistas a veces son un poco más radicales pero todos ellos o ellas son bastante marginalizados no insisto no es un crítico ellos o ellas sino así son las cosas no hay un ambiente generalizado de crítica o de ambiente revolucionario también en ese sentido creo que no tenemos condiciones también en ese sentido creo que está muerta la teoría crítica porque está muerto todo digo todo en el sentido de un intento en la sociedad diferente alguien lo dijo ayer en la apertura de ese simposio pero se me olvidó quién era disculpe mi mala memoria pero dijo muy bien que que sí que ahorita no hay perspectiva que fue Taras Fogagana no estoy seguro que no hay perspectiva de un mundo alternativo hoy en día no me acuerdo si Fogagana o los otros participantes de la mesa la primera y creo si estoy de acuerdo ya hay perspectivas de estos grupos que mencioné y a lo mejor algunas más pero en la perspectiva un poco más generalizada no hay donde mucha gente como si le hagan los años 20 también hay que reconocer que estamos mejor en el sentido creo que estamos más lejos del fascismo que ellos pero también estamos más lejos de la posibilidad revolucionaria entonces creo que ese es el otro punto muy crítico que estamos viviendo y los que dictan los temas son los poderosos nosotros siempre contestamos tratamos de contestar rápidamente y poner una crítica pero no estamos en la condición de poner los temas cada vez que sale un nuevo tema ellos los ponen entonces como ahorita por ejemplo toda la cuestión de la salud la pandemia etcétera ellos lo ponen como quieren y algunos tratan de comentarlo y analizar lo que está pasando pero todo no conozco ningún movimiento por ejemplo masivo que tiene una propuesta alternativa por ejemplo cómo manejar lo de la pandemia no sé es un ejemplo hay esta gente que critica etcétera pero realmente una cosa fuerte en la alternativa real no hay ningún sentido ¿no? ¿por qué de la risa? hoy estoy interpretando mal tu cara no 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 me da risa me gana que es distinta son cosas distintas si algo pero que te gane la risa es es diferente no no simplemente estaba pensando no estaba pensando en otra cosa no tiene nada bueno si tiene mucho que ver generalmente tú porque hablaste sobre básicamente los años veintes o sea de un lado el avance del fascismo de otro lado pues la la posibilidad de la revolución en términos leninistas y y la frustración de esta pero he estado pensando últimamente que se nos ha pasado que en los años sesentas y setentas realmente volvió a haber una situación revolucionaria que no eran los estudiantes y que la hemos y que la hemos desdeñado no la hemos estudiado debidamente es decir fue una nueva derrota del movimiento obrero en los años ochentas en función de una insurrección real concreta que hubo en los años setentas que no hemos sabido leer estoy un poco en eso o sea por eso vamos últimamente me ha saltado esa idea o sea los años sesenta no se fueron en banda hubo algo ahí hubo una Thatcher y hubo un Reagan porque hubo algo antes hubo un eurocomunismo porque hubo algo antes el eurocomunismo es una 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 opción absolutamente reaccionaria y contra revolucionaria y lo es porque hubo antes algo y eso antes ese algo que hubo antes es sobre lo que he estado pensando entonces cuando hablabas de 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 fascismo revolución en los veintes creo que habríamos creo que tendríamos que pensar en otros protagonistas pero en una situación análoga no digo idéntica parecida en los sesentas he estado pensando en eso no no es apenas una una que un una idea si todavía difusa pero bueno por ahí me he encontrado un cómplice un español que piensa ¿y tú crees que se nos fue esta opción otra vez por lo que Jokama y Adorno llaman dialéctica de ilustración tuvo que ver no voy a redondeo cuando tú dices no hay nada me ganó la risa porque bueno a lo mejor no sabemos leerlo como nos pasó en los sesentas ¿sí? es decir no lo sé a lo mejor en efecto no hay nada pero a lo mejor desde la universidad desde nuestra visión desde nuestro encierro teórico e institucional a lo mejor no podemos verlo porque lo que sí se ve ahí sí soy radical no no hay ahí no hay revolución en lo que sí pero a lo mejor en lo que no vemos no sé hay que ver por eso por eso me ganó la risa este esa era todo sí claro ahí ahorita hablaste muy beniaminianamente ¿no? Benjamin dice de acuerdo que las cosas más más pequeñas más finas casi invisibles son las que deberían trazar al pensador del materialismo histórico ¿no? sí tienes razón igual sí al igual fui arrogante y hablé desde mi perspectiva muy cerrada académica academicista sí puede ser ok es que entre los entre los miles de vicios que nos que nos inculca la academia está la arrogancia digo y sí que bienvenida autocrítica eres arrogante sí sí no sí puede ser no tienes razón y la pinche perdón discúlpame palabras hoy no hay que hablar de un congreso ¿verdad? de la pandemia y el encierro lo ha hecho todavía peor ¿no? de por sí había esta separación que bien dices de la academia de las luchas reales pero ahorita ya no ya no hay nada de contacto me refiero así y tal vez de ahí puede venir que es que Gracias.